Considero que me fue muy bien a pesar del resultado que obtuve. Estoy muy orgullosa y bien contenta de poder competir en un campeonato panamericano. Pero realmente también es como un golpe de realidad porque el nivel es muy, muy, pero muy fuerte. O sea, se corrió muy duro. O sea, saber que estoy ya cumpliendo un sueño, o sea, que realmente lo veía lejano. Y pues no supe controlar esos nervios. Y pues también la poca experiencia de no tener los recursos necesarios para yo poder cambiar unas llantas. Porque el clima cambió muchísimo durante una semana. Entonces cuando yo llegué estaba seco y la pista estaba muy rodable. Y las llantas que yo llevaba eran las que sí eran aptas para el tipo de terreno. Sin embargo, pues empezó a llover. Yo veía cómo todos cambiaban sus llantas y pues yo la verdad no tuve ese dinero para poder comprarme unas llantas. Pero pues sin embargo, pues dije aquí estoy. Voy a dar lo mejor que yo tengo. Y pues son cosas que a veces se nos salen de las manos. Pero pues siempre hay que ver el lado positivo y aprovechar la competencia. Y pues también ver a mis compañeros y cómo le fue a México en estos campeonatos panamericanos. Que me parece que quedamos en segundo lugar como país. Pues es un orgullo, ¿no? Porque a pesar de todo lo que está pasando aquí en México relacionado a la federación. Y pues todas las personas que deberían de representarnos, pues estamos saliendo adelante. O sea, nosotros como mexicanos nos estamos poniendo realmente las pilas y estamos empujándonos unos a otros. Y pues yo creo que eso es lo más padre, ¿no? El objetivo principal que para nosotros los ciclistas de salir a competir fuera del país es sumar puntos en el ranking mundial. Ahorita estamos viviendo pues lo del ciclo olímpico y pues es muy importante tener esos puntos para poder ayudar como a la selección mexicana a poder conseguir plazas para las olimpiadas. Entonces a mí la verdad me encantaría poder formar parte de esas ciclistas que pudieran ayudar a abrir esas plazas. Y pues también pues para empezarme a posicionar mejor y no salir hasta atrás en las competencias internacionales. Es complicado porque pues nosotros somos quienes estamos pagando todos estos viajes. Y pues sí, a veces tambaleamos un poquito ahí en todos los sentidos de los gastos porque pues sí, es mucho. Pero bueno, tenemos el plan A que es poder ir a competir a Puerto Rico otra vez ahorita en el mes de mayo. Son tres carreras, son dos cross countries, un short track y son clasificación C2 y C3 que marcan para el ranking del mundo. Y pues si no se puede pues tenemos ya el plan B que va a ser competir en la Copa Nacional en Zacatecas para pues poder seguir estando ahora sí que compitiendo y que no se pierda la forma que estamos manejando para poder llegar a un a una buena como buen rendimiento que para el objetivo de este año es el campeonato nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!